Bien, Padre Sodales y nuestro amigo Pechi, bien santo Padre, ¿qué tenemos hoy aquí en el centro? Bien, hoy la experiencia, lo primero que hemos convocado a todos los jóvenes es la experiencia del día, con todo el camino de recorrido de la cruz de Cristo que hoy es lo que meditamos, reflexionamos. Y como el joven también, desde la experiencia propia que nos presenta la Pascua, juvenil, puede hacer experiencia de cargar con su propia cruz desde la visión y visión de Cristo Jesús que viene precisamente a redimir. Hoy también dentro de la parroquia vamos a tener la adoración de la cruz a las 3 de la tarde y luego el vía cruz a las 6 de la tarde por toda la zona, por todos los bases del pueblo de Jarabacó. Pechi, tu impresión, como cada año, ya eso es, tú eres fijo aquí, tú eres parte de la Pascua, si tú no vienes aquí de la Pascua, ojalá va a cobrar. Estoy desubicado, esto es cierto. Bien, este año, como cada año, la Pascua nos muestra algo nuevo. La Pascua juvenil de este año, me ven vestido como de ingeniero, no lo soy, pero esto es parte. Este año el lema de la Pascua es constructores de paz. Estamos viviendo ahora mismo en el mundo muchas situaciones de guerra, muchas situaciones de conflicto y hemos querido traer un tema específicamente sobre la paz, pero para que el joven conozca de la paz, para que el joven lleve esas ideas a la familia, porque la familia es donde comienza todo, es la primera iglesia, iglesia donde inicia todo. Por eso hemos querido tener este tema con los jóvenes ahora, para ir conociendo un poquito más sobre la paz y desde la perspectiva de lo que se está viviendo en esta Semana Santa. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Padre, hemos visto muchos jóvenes y me alegra eso de verdad que sí. Parece que la convocatoria que hicimos y que usted hizo por diferentes medios y amigos funcionó. Estoy muy contento, padre. Habla un poquito de los jóvenes. ¿Cómo se han portado, padre? Bueno, hasta ahora la experiencia que hemos tenido desde ayer hasta hoy, que ellos se han metido en la experiencia. Han venido reflexionando, han venido meditando. Y como decía Pecho, este año es una temática muy particular. Constructores de paz para enfrentar las situaciones que están viviendo tantos hogares de conflicto. Pero los jóvenes han dado buena respuesta a toda esta trayectoria que le ofrece el Oratorio Santo Juvenil desde la iglesia nacional y la iglesia local. Padre, mañana a qué hora comenzamos? Mañana iniciamos a las 8 de la mañana. ¿Qué tal es mañana? ¿Qué vamos a hacer? Mañana, pues, Sábado Santo. La primera parte de la mañana es en el silencio, en la oración, en la presentación. Y luego, en la segunda parte, pues viene el júbilo, el gozo de recibir a un Cristo resucitado. Y todo desemboca con la eucaristía, la vigilia pascual, a las 7 de la noche, donde meditaremos la liturgia de la luz, la liturgia de la palabra, la liturgia de bautismo y la liturgia eucarística. Bien, la cámara de este medio está a su favor. Si los jóvenes todavía pueden venir, Padre, integrarse. Sí, seguimos convocando a toda la juventud a vivir esta experiencia espiritual. Sabemos que el pueblo, pues, tiene muchos atractivos, pero qué mejor atractivo que el toque del Señor en tu vida, en tu corazón, que pueda ser vida, junto con tantos jóvenes que se han unido a esta experiencia de reflexión, de meditación, y sobre todo de dar sentido a lo que es la Semana Santa. Reyes, una palabrita a la juventud. Solamente decirle, la Pascua sigue abierta para todos y cada uno de los jóvenes que así quieran venir a compartir con nosotros, los adultos que también quieran venir a ver en qué están sus hijos, sus amigos, los hijos de sus amigos. Pero más que nada decirle que esta Semana Santa lo que queremos es que haya paz, que la reflexión sea parte de este caminar de esta Semana Santa, que solamente no sea mucha bebida, mucha bichola con dulce, no, no, no. También tenemos que sacar ese momentito para reflexionar, cómo ha sido nuestra vida en este trayecto, en lo que va de este año, para mejorarle en el camino. Gracias, Carlos. Una parte dos cosas, padre y Reyes. Me preguntaban por ir a comida. ¿Van a salir hoy? ¿Van a comer aquí hoy? Es importante eso, padre. Hoy hay que reconocer ese apoyo, el voluntariado que nos ofrece el almuerzo para los muchachos. Y a menos sabemos que hay abstinencia, pero el voluntariado está ahí abajo, preparando los alimentos de los muchachos y también tantas manos que nos han ayudado para que esto se haga realidad. Así que hay que reconocer a todas las personas que de una manera u otra han apoyado, aportado para que todo este escenario, toda esta experiencia se haga realidad. A la gente de la parroquia, a los amigos, a los conocidos. Padre, queremos apoyar, queremos aportar. De verdad, de corazón, gracias por que nos han apoyado y nos siguen todavía apoyando en esta experiencia. Y mañana, mañana también tendremos aquí el almuerzo, que nos va a acompañar ahí en tu grupo de Maruso, también con todo lo que las demás personas han apoyado. Carlos, si tu preocupación era la comida, hay comida aquí. Hay comida. ¿Dónde salen padres que ahora quiero un muchacho hoy? Sí, salen después de la celebración. Ok. De la celebración. Eso era cuatro, cuatro y media por ahí. Sí, y regresarían para el Villacruz, que nos vamos a tener anoche, por toda nuestra barriada de aquí, de Jalabá. Gracias padre, buen día. Nuestro ladrillo puede ser muchas cosas.